Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de noticias, rumorología, en fin, vamos a intentar poner un poco ya en orden todo lo que va saliendo sobre el iPhone 6S, porque ya se ha venido hablando David durante hace ya pues algunas semanas, se habla mucho del Apple Watch estos días, es obvio, es el primer lanzamiento que vamos a ver, pero del iPhone 6S ya también empezamos a ver cosas y muchos de vosotros también queréis que os contemos un poco la actualidad en un vídeo dedicado exclusivamente a eso. ¿Qué se sabe? Muchas cosas. Se sabe, se supone, se comenta. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieres que empecemos por ejemplo por la RAM? Eso por lo de ahí va a empezar. Venga. Por fin parece ser que el iPhone 6S, la rumorología, es que podría venir con 2GB de RAM. Alguno estará contento, ¿verdad José? Sí, José, nuestro compañero aquí de gafas, que por cierto, mañana, mañana podréis ver, no, mañana no, yo no sé ni en qué día vivo. Bueno, esta semana, el domingo vais a poder ver su sección, ¿de acuerdo? Donde va a preguntar a la gente por la calle qué opina la gente sobre Apple. En esta primera edición será ese el tema, pero bueno, vamos a centrarnos en el tema. En lo que hablábamos eran los 2GB de RAM y el procesador evidentemente de 64 bits. Sí, los 2GB de RAM, que es lo que ha tenido el iPad Air 2 durante el pasado año, cuando lo lanzaron, algo que no vimos en los iPhone 6 y iPhone 6 Plus, y que es previsible que lo metan como novedad precisamente en los nuevos S. Y como tú dices, procesador de 64 bits, previsiblemente el chip A9. Exacto. Otra de las cosas, David, que seguramente mejoren, porque cada vez, quizás no en la guerra de los megapíxeles no se meten mucho, pero sí mejoran mucho. El tema de sensores y de iluminación y demás es en sus cámaras. Una de las que menos ha evolucionado en los últimos años, no sé si estarás de acuerdo, es la delantera. La delantera. La parte delantera, de hecho, es que ha evolucionado poquísimo. Ha evolucionado prácticamente. Parece ser que los rumores es que van a evolucionar, no sabemos exactamente hacia qué, pero va a evolucionar la cámara delantera. Es algo, no hace falta saber matemáticas, yo creo que es que toca así o sí como los 2GB de RAM. Y también parece ser que van a mejorar bastante la cámara normal. Van a hacer que dé mucha más luminosidad en las fotos, que parezcan mucho más naturales. No sabemos muy bien cómo los rumores disparan un poco por tema de sensores, de luz. Sí, no sabemos. Hombre, yo creo que los megapíxeles ya los subirán un poquito. No sé hasta qué punto, porque bueno, al fin y al cabo están anclados, ya llevan tres años anclados en los 8 gigas, o sea, en los 8 megapíxeles. Pero qué fotos hacen. Pero ha hecho unas fotos impresionantes y es una realidad, pero al final porque tiene unos sensores muy desarrollados que permiten una iluminación y una nitidez de sus fotografías fantástica. Pero os repito, yo creo que el punto flaco y que mejorarán importante, o sea, mejorarán de una forma importante será la cámara delantera. Todavía FaceTime 720p, no es Full HD. Y supongo que pondrán la estabilización óptica en las dos cámaras. Sería una buena opción. Si no me hacen caso y dejan solo uno, con 5 pulgadas. Sería una buena opción. Lo que hay que resaltar, bueno, todas estas mejoras que se pueden ver en el iPhone 6S, las hemos ido subiendo esta semana a nuestra página web, así que os dejaremos el post de todas maneras de lo que estamos hablando en la descripción, por si queréis leerlo tranquilamente. El diseño... Por eso nos veis aquí... Sí, tenemos aquí nuestra... Tenemos la página web aquí. Somos... No nos lo sabemos de memoria, tenemos siempre algo donde apoyarnos, ¿no? Sí. Pero es importante, el diseño será igual, que no hemos comentado nada del diseño, será prácticamente calcado al 6S. Sí. O sea, a la 6. Otra cosa muy buena es la capacidad. La capacidad. Por fin parece ser que van a saltar, van a quitar los 16 gigas y van a poner como base 32. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba, sí, sí. Además, no... Aunque nosotros, bueno, yo particularmente con 16... Sí, estamos al riesgo. Pero si le mantienen el precio de 32 lo mismo que el de 16, pues hombre, es un paso. Estoy seguro que lo van a hacer. Estoy seguro. Yo también. El año pasado se rumoreó ya, pero creo que este año va a tocar. Y creo que va a ser, digamos, una de esas características que Apple va a intentar vender para que el usuario lo compre. Más que nada porque también ya estamos viendo noticias, David, durante estas últimas semanas, de que Apple está siendo demandada precisamente por usuarios por la baja capacidad de almacenamiento o lo mucho que ocupan las actualizaciones respecto, por ejemplo, a las versiones más básicas de capacidad. Entonces, el almacenamiento yo creo que subiendo esa capacidad ya se libran de las críticas por ese tema, que han sido muchas durante el último año. Como hemos mencionado, diseño más o menos idéntico. Supongo dos versiones, 4,7 y 5,5 pulgadas. La pantalla también, la Retina HD. Retina HD que hemos visto en el Plus este año. No sabemos si la meterán ya en el 6, si aumentarán la densidad de los subidos y demás. Mejorarán a lo mejor un poquito la pantalla. Y una tecnología que vamos a poder ver, tú te haces aquí en la muñeca, en el Apple Watch. Una de las cosas que ha salido a la palestra es que podríamos ver una tecnología de... Pantallas sensibles a la presión. Exactamente. Podría diferenciar entre pulsaciones más fuertes o menos fuertes. Que esto, al fin y al cabo, ahora mismo no le vemos utilidad. Pero para el desarrollo de aplicaciones puede estar muy bien. Sí, puede ser bastante chulo. Yo, se lo comentaba a Fernando, que tengo mis dudas por el tamaño de la pantalla, lo grande que es. No sé cómo, porque no es lo mismo una pantalla de un reloj que una pantalla grande de un teléfono. No sé. Esa es una de las cosas que yo tengo un poquito de dudas. Ya veremos a ver si la bola de cristal no me da la razón. Pero bueno. Sí, luego también ha salido otro... Hablando ya de las pantallas, una de las cosas que también se especulaba, que podríamos ver en este nuevo iPhone, son pantallas OLED. Ahora mismo tenemos LCDs. En pantallas LCDs podríamos pasar a las pantallas OLED. Son más caras, más finas, pero al fin y al cabo harían que Apple, pues bueno, al final pudiera, digamos, quitar tamaño de la pantalla y no sacrificarlo, por ejemplo, en otros ámbitos. Exactamente. Quiero decir que, bueno, que sean más finos, pero que no los sacrifiquen de batería. Ya hablábamos un poco de la obsesión de hacer los teléfonos que van a llegar a medirse por micras. Es increíble, con esa cantidad de grosor es imposible que te hagan nunca buenas baterías. Entonces, si todo lo que ganan en pantalla lo aumentan en batería y hacen que los iPhone duren más, pues yo aplaudiría con las orejas. Que fíjate que es complicado. Desde luego que sí. Y eso es un poco lo que más suena. Hablando de una mejor pantalla sin forma de resumen, una mejor pantalla posiblemente, quizás el salto a la tecnología OLED, una mejor cámara, sobre todo la de la RAM, memoria RAM, almacenamiento de 32 GB de base. Eso es. ¿Qué me he dejado? La pantalla con doble presión, o sea, con sensor de presión y poco más. Luego puedes esperar a poco esa característica que sobresalga, que siempre vemos en las versiones S, por ejemplo, en el 4S fue Siri, en el 5S el Touch ID. ¿Qué veremos en este? No tengo ni idea. ¿Qué te juegas a que es algo que puedes hacer también con el Apple Watch? Puede ser. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero habrá que esperar, o a lo mejor es algo con las cámaras. Hombre, la diferencia ha sido, principalmente en esta versión, ha sido las cámaras, el estabilizador óptico. Yo a lo mejor, esperemos que dejen ya de haber esas diferencias entre un modelo y otro. Hombre, tienen que motivar a la gente. Sí, pero bueno, la motivación yo creo que va a ser el tamaño enorme, para jugar el ping-pong, el pádel, etc. Pues sí, porque se prevé que al final el tamaño sea igual, 4,7 y 5,5. Aunque David quiere las 5 pulgadas de entre medias. Si alguien me está escuchando, 5 pulgadas es un maravilloso aparato. Y a José, ya hablamos por José, José quiere el LED. Que la manzanita se encienda. Exacto. Y que las notificaciones también de alguna forma salgan luminosas. Exactamente. Pues nada chicos, espero que os hayáis puesto un poquito al día con la rumorología del iPhone 6S. Lo que podríamos ver a lo largo de este año y que seguramente según avance el año veremos muchos más datos. Y ya empezaremos a ver imágenes sobre moldes y demás que siempre suelen salir al fin y al cabo filtrados. Exacto. Y muchos rumores, rumores. Rumores, rumores. Así que si os ha gustado ya sabéis que nos podéis dejar vuestro me gusta. Como digo, en nuestra web tendréis más información al respecto de lo que hemos hablado. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo porque... Tú eres Fernando. Él es David. Y prometemos hacerlo. Chao.